Hemos visto clasificaciones muy buenas estos últimos años, de hecho diría que con esta nueva reglamentación estamos viendo mejores clasificaciones que nunca, pero lo de hoy, lo que ha pasado hoy en Canadá, lo que ha pasado hoy en el Gilles Villeneuve, es literalmente historia. Max Verstappen ha igualado el tiempo de George Russell y ha quedado segundo, porque George Russell lo ha hecho antes. Esto es historia, esto no pasaba desde 1997, yo cuando lo he visto he dicho, yo no recuerdo esta situación normal, tenía tres años, estaría viendo los Teletubbies, yo que sé, no veía Formula 1 con tres años, creo que no sabía ni hablar, o sea, imagínate el drama, ¿no? Aprendí a hablar con cuatro años, creo que es bastante tarde, eso sí, desde entonces no me he callado. Vamos a hablar de lo que ha pasado en la Quali de Canadá, vamos a hablar de lo sucedido en este circuito, y vamos a hablar de la auténtica fantasía que es este lugar, qué maravilla, qué circuito más imprescindible, para mí es el gran underdog del calendario Canadá, nadie lo mete entre sus favoritos nunca, nadie se atreve, yo sí, yo sabéis que siempre lo meto de mis favoritos, y es una maravilla de circuito, ¿no? Nadie le pone a la altura de los Silverstone, los Spa, los Interlagos y tal, yo sí, a mí me gusta hasta más que algunos, pero bueno, no, no quiero ser ventajista, vamos a hablar de lo que ha pasado en esta clasificación, lo más importante es lo de la pole, es lo más tocho, es algo histórico, literalmente, es historia, no había pasado en el siglo XXI, pero han pasado más cositas, ¿vale? Y vamos a ir comentándolas un poco, ya digo, no quiero que sea un vídeo muy largo, porque tengo que hacer que la poscualis sea una sección relativamente corta, pero vamos a hablar un poquito. El último, Wanjuzu, no le, no le, he de decir que no le importa a nadie, perdón, no le sorprende a nadie, tampoco le importa a nadie, pero no le sorprende a nadie, Wanjuzu tiene que tener cerca el récord de veces que queda último, es una locura, casi siempre está último, también es verdad que el Sauber no ayuda, ¿eh? Pero madre de Dios. Nico Hülkenberg, que suele ser raro que una clasificación extraña no tenga un buen tiempo, Esteban Ocon, por aquí voy a pasar rápido, es que han pasado muchas cosas, ¿vale? Valtteri Bottas, décimo séptimo, y Checo Pérez, Q1, Checo Pérez ha caído en Q1. Ha celebrado la renovación haciendo lo que hizo para ganarse la renovación, supongo. No quiero ser especialmente sangrante con esta situación, y de verdad, esto es lo de siempre, y ya demasiadas veces voy a tener que explicar lo mismo, porque Checo me da razones para hacerlo. Pero, si bien es verdad que hoy Red Bull no parecía el coche más fuerte sobre la pista, En esta misma sesión, Max Verstappen ha conseguido un 1-12-3, y Checo Pérez ha conseguido un 1-13-3. Ha sido un segundo más lento. Y las vueltas han sido casi casi a la par, ¿vale? O sea, no hay excusas para Checo en esta. La culpa no es de Bird, la culpa no es de nadie, la culpa es de Checo. Y no han llegado a ser condiciones cambiantes, la pista estaba seca. Es verdad que con amenaza de lluvia, es verdad que más fría en algunos momentos y más caliente en otros, Pero, pero, decimos esto, ¿vale? Y hoy era un día en el que, probablemente, si Checo hubiera caído en Q2, hubiera sido un drama, porque al final no deja de ser el coche que va al líder del mundial de construcción que quiera, pero podría haber sido aceptable caer en Q3, en Q1, perdón. Yo lo siento mucho. Y paso a decir lo mismo que ya he dicho mil veces. Yo me alegro mucho por Checo Pérez, porque siga en Fórmula 1. Bueno, entiendo los motivos extradeportivos por los que Red Bull ha decidido renovar dos años a Checo Pérez, pero los motivos deportivos van a ser muy difíciles de justificar. Y como Checo no espabile, se le pueden hacer muy largos estos dos años. Esta agonía puede ser larga, porque el Red Bull ha bajado el rendimiento, Red Bull ya no es tan dominante como lo era hace tres, cuatro carreras. Y lo está pasando muy mal, Checo. Lo está pasando muy, muy mal. Y lo está pasando mal no frente a Verstappen, que también lo está pasando mal frente a todos los coches a los que al menos debería frenar para ayudar a Verstappen. Que entiendo que es la razón principal por la que Red Bull apostó por renovar al piloto mexicano. Decimos en esta posición. Mañana va a remontar, mañana va a remontar, seguro. De hecho, Canadá es un circuito fácil de adelantar. Y hombre, todo lo que tiene por delante, pues hay muchos pilotos que deberían ser fácilmente superables, ¿no? Un top 10 debería ser lo mínimo indiscutible. Y un poquito más, ¿no? Aunque tampoco está Red Bull tan fuerte. Pero en fin. Checo Pérez, que saldrá el 16º, ¿vale? En el día de mañana. Pierre Gasly, 15º. Que hay Magnussen, 14º. ¿Hacía tiempo que no superaba a Magnussen en Qualy a Hulkenberg? ¿Puede ser? Y una sorpresa gorda, también. Logan Sarian, 13º. Y ha habido momentos en los que casi se meten en Q3. Muy buena Qualy de Logan Sarian. Le hemos visto muy bien, incluso en sesiones de libres. Más cerca de Albon que casi nunca, le recuerdo, la verdad. Muy bien Logan Sarian. A ver si es capaz de, bueno, por fin empezar a estabilizarse. Y esto es otra de las sorpresas. Y esto sí es sorprendente. Los dos Ferrari fuera en Q2. En una sesión apretadísima, ¿no? Una locura la clasificación. Lo apretado es que están todos, todos. O sea, menos a Uber, que está descolgada. Haas, que hoy no ha estado ni se le esperaba. Y Alpine, que tampoco estaba. Es que el resto estaban para entrar en Q3. Vaya, una locura. Y, efectivamente, Leclerc no ha entrado por un error en la horquilla. En la curva de la horquilla antes de la penúltima recta del circuito. Y Carlos no ha entrado por un error a la salida de la última chicane. Perdiendo el control del coche. Y, bueno, perdiendo mucha aceleración recta. Y quedándose fuera por 60 milésimas, ¿vale? De la Q3. Muy sorprendente ver a los dos Ferrari caer. Después de venir de ganar en Mónaco. Especialmente Leclerc. Y muy sorprendente ver a Leclerc caer en Q2. Yo casi ni recuerdo la última vez que Leclerc no entró a Q3. Que no fuera por razones de rotura de motor o algo así. O accidente. Pero que no entraba por ritmo Leclerc a Q3. Yo no recuerdo. No sé cuándo sea la última vez. Igual no hace tanto, ¿vale? Tampoco la memoria. Es muy fuerte. Leclerc está muy, muy enfadado. Ha culpado un poco a un McLaren que había en la horquilla. Pero yo viendo la repetición. Es el que ha entrapasado. Realmente no creo que ese McLaren tenga culpa de nada. Creo que no está tan investigado. Así que ahí se va a quedar. Y sorprendente. Verlo salir de tan atrás. Aunque yo creo que el coche no es tan malo. Creo que simplemente ha coincidido que los dos pilotos no han estado finos en su último intento. Y la sesión estaba apretadísima. Así que no los descartéis para que, por ejemplo, puedan pelear una quinta a sexta posición. El podio va a estar muy difícil, desde luego. Porque ahora hablamos de Mercedes. Van volando. Pero creo que pueden pelear por un top 5 o un top 6. Ambos, ¿vale? Yo confío bastante mañana en que Ferrari puede reventar. Porque el coche no estaba tan mal. Creo que esta vez... Y mira qué raro. Porque Ferrari muchas veces le han salvado a sus pilotos. Creo que en esta clasificación en concreto los dos pilotos no han estado finos. Ni Leclerc ha estado fino ni Carlos Sainz ha estado fino. Carlos Sainz, además, durante todo el fin de semana no ha estado nada fino. Después, Albon en Q3. Décimo con el Williams. Se vuelve a meter en Q3 el piloto tailandés. Y Lance Stroll, muy bien. Lance Stroll, otro fin de semana más de un Stroll consistente. Un Stroll dando lo que le pide más o menos a Tom Martin. Que se le ha colado delante un RB. Pero también lo ha pasado a Loss. Así que ahora lo hablamos, ¿no? Pero, bien, Lance Stroll. Vale, se le ocupa la normalidad. Fernando le mete una distancia seria y queda por delante. Pero, bien, Lance Stroll. Esto es lo que esperamos de Stroll, ¿no? Que estén más o menos cerca y entrando en Q3. Y Fernando puede entrar en Q3. Bien, viene el piloto canadiense. Su gran premio local. Y muy mal, Hamilton. Que ha venido volando todas las sesiones. Venía que parecía en el primer intento de la Q3. Donde Russell ya tenía la pole, por cierto. Parecía que podía llevarse la pole con él. O sea, había un momento en el que estaban compitiendo. Russell y Hamilton por la pole en el primer intento de la Q3. Y se ha quedado como muy cerquita, dos veces más tal. Pero luego Hamilton no sabemos muy bien qué le ha pasado en su última vuelta. Y se ha quedado séptimo. Se ha quedado séptimo. Rarísimo, rarísimo. Así que, nada, muy mal el piloto inglés. La verdad, o sea, me ha decepcionado. Porque Hamilton, precisamente, en quali es bastante fuerte. Aunque este año está perdiendo por bastante con Russell. Y me ha sorprendido verle detrás de pilotos como Alonso, que ahora hablamos de él. O Ricciardo, que ha sido la gran locura también de esta sesión de clasificación. Así que, bueno, su Noda por detrás. Eso sí, se mete delante de su Noda y los rivales que tiene por delante. Creo que viendo cómo va el Mercedes, dudo mucho que Alonso y Ricciardo puedan ser rivales. Creo que ya los McLaren y Verstappen sí. Ojalá me equivoque. Y mañana Fernando se pueda defender. Pero lo va a tener complicado. Y Fernando VI, por fin, una clasificación buena del piloto asturiano. Veníamos un poquito preocupados. Dos o tres fines de semana donde no hemos visto a Alonso especialmente fino. Especialmente Imola y Mónaco. Muy fuera de lo que es Fernando Alonso. Ya las malas lenguas nos volvemos locos muy rápido. No, se ha acabado. Fernando Alonso ya está acabado. Va a tardar en retirarse. Bueno, calma, tranquilidad. No, vale. Ya ha vuelto a la normalidad. Y se ha quedado a dos décimas de la pole. Circuito muy cortito. A mí dos décimas aquí son cuatro o cinco décimas en un circuito un poco más normal. Pero muy bien, muy bien. Más cerca de la pole que de haber caído en Q3, ¿no? O sea, en Q2, perdón. Así que bien, contento con esta Stone Martin, ¿no? Al final, esas evoluciones que tenían de la parte trasera del coche, del Ben Wing y ese alerón delantero que querían darle una segunda oportunidad y tal. Parece que no era tan dramático. Parece que puede funcionar. ¿Qué expectativas tengo para mañana yo con Alonso? Quedar en esa posición, ¿vale? Que se la gane Hamilton, pero que él se la gane a Ricky Arrow. No tengo muchas más esperanzas, la verdad. Y creo que nos haríamos daño si pensamos en que McLaren o Verstappen son rivales. Nos haríamos daño y creo que Mercedes tampoco. Es decir, los dos McLaren, los dos Mercedes y Verstappen deberían quedar por delante. La posición de Alonso, mañana la ideal, la idónea, debería ser esa sexta plaza. Aprovechando que los Ferrari salen muy atrás y que Pérez sale muy atrás. Debería ser ese el objetivo. Creo que es una carrera donde eso se puede conseguir. Y está bien, porque veníamos un poco preocupados de cómo iba Stone Martin. Todo lo que sea mejor que sexto puesto será por abandonos o por magia. No sería capaz de encontrarle otra explicación. Así que, bienvenido sea. Y Daniel Ricciardo V. Sorprendente que el mismo fin de semana, de hecho se ha anunciado un poco antes de los Libres 3, donde se anuncia la renovación de Sunoda por RB para 2025. Ricciardo, que ya parece fuera, si me preguntáis a mí, de la Fórmula 1 con esta decisión, haga su mejor fin de semana desde Miami. O desde aquel México del año pasado. Quinto, muy bien. Mucho más rápido que... Pero una barbaridad de tiempos. ¿Cuánto le ha metido a Sunoda? Un momento que no lo he comprobado. Pero 12-1. 12-4. Bueno, tres decimitas. Bastantes. O sea, bastantes. Y además a Sunoda que le estaba pasando la mano por la cara un poco en clasificación este año. Van bien los RB. Los RB están evolucionando bien. Esto es un hecho. Pero muy bien Ricciardo. Consiguiendo una quinta posición. Ya digo, creo que un poco tarde. Porque no sé si esto le va a dar puntos para renovar por el equipo antes que Liam Lawson. Pero, bueno, veremos. Veremos desde luego con actuaciones así. Pues dará que pensar al equipo Red Bull, ¿no? O no. Porque también hay veces que prefieren renovar a Piretos que no pasan de Q1. Entonces no sé lo que van a hacer. Muy bien, Ricciardo. Lo que pasa es que creo que mañana le va a costar mucho mantener esa posición. Creo que Alonso se le debería ganar. Y creo que Hamilton se le debería ganar. Entonces, sí que veo perfectamente que entre Sunoda, Ricciardo, Stroll y Albon haya una pelea muy chula por la última posición de puntos. O las dos últimas posiciones. Porque con los dos Ferrari también van a quedar delante de ellos. Pero, bueno, a ver si tiene un poco de suerte Ricciardo en carrera o es capaz de defenderse bien. Igual nos da una sorpresita. Y los cuatro primeros, amigos. Cuarto Piastri. Bastante le hemos visto fuerte, pero no eran los más fuertes este fin de semana. Lando Norris. También muy bien, pero no eran los más fuertes este fin de semana. Insisto, a una décima se ha quedado Piastri de la pole. A 21 centésimas se ha quedado Norris de la pole. Pero es que Russell, y Mercedes en general, pero Russell, se ha llevado la pole. Y Verstappen, con un compañero que ha quedado el P16, con un fin de semana en el que otra vez Red Bull no era el coche más potente. Ha clasificado segundo, habiendo hecho el tiempo del primero. Ha hecho historia. Ha sido algo sin precedentes en el siglo XXI. Ha calcado el tiempo. Ha abierto el debate, que llevaba enterrado desde precisamente 1997, de si hay que ampliar las cifras hasta la diezmilésima. ¿Vale? Porque, bueno, es verdad que, digamos, toda la vida acostumbrados a que haya tres dígitos después de los segundos. Pero a lo mejor hay que empezar a meter un dígito más. Porque no es la primera clasificación en la que los tres primeros se quedan en menos de una décima. Pero que han empatado el tiempo. Que evidentemente a mí me parece una tontería, ¿eh? Yo creo que así ya está bien. No haría falta más. Y esto tampoco se repite tanto, ¿no? Si se repitiera más veces, sí que habría que plantarse en serio si hay que hacer el debate. Pero también me hace gracia lo de que si igualas el tiempo, lo consiga la por el que ha salido antes. Porque generalmente ha tenido menos ventaja. Y peores condiciones de pista. Eso me parece justo, ¿eh? Como existe el sistema. Mucha gente lo ha aprendido hoy. Me he dado cuenta, ¿no? Gente diciendo que ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tal? Bueno, es porque en estos casos el piloto que consigue el tiempo antes es el que se lo queda. Y más allá de eso, creo que aparte de que esto demuestra que Russell es un pilotazo del copón. Y que Mercedes se queda muy buenas manos aunque vaya a perder a Hamilton el año que viene. Que Russell, a pesar de sus fallos. A pesar de que a veces pierda la cabeza en las últimas vueltas cuando Carlos Sainz va al líder de una carrera. Es un piloto buenísimo. Es una barbaridad de piloto. Pero es que Verstappen hoy ha vuelto a demostrar que es el mejor. Y yo lo siento mucho. Soy más salonsista que nadie. Pero no tiene sentido como Red Bull claramente ha caído. Claramente. O sea, ha caído. No es el equipo más potente de la barrilla con la diferencia que lo era hace cuatro carreras. Y como él no cae. Pérez sí cae, pero no cae. No cae. 0,000 de la pole. No lo ha conseguido, pues no lo ha conseguido. Por nada. No sé. O sea, es increíble como Verstappen camufla todos los posibles defectos que pueda tener el Red Bull. Los camufla todos. ¿Con qué? Con talento. Haciendo cosas que no puedo hacer. Tomando las curvas como no tiene ningún sentido tomarlas. El muro de los campeones. Yo... No tiene sentido. O sea, esa chica como la hacía al final. No tiene sentido. No tiene sentido. Y es un nivel excelso. Y Verstappen puede, con un coche que no sea claramente dominador de aquí a final de año, puede mantener el liderato del mundial. Pero lo va a sufrir. Lo va a pelear. Y ahora, de repente, Mercedes ha sumado a la lucha. Yo no sé si va a ser fruto de esta carrera. De que por tracción o por velocidad punta les ha funcionado bien. No lo sé. O si realmente Mercedes ha sumado a la fiesta realmente. Y vamos a tener tres equipos detrás de Verstappen. ¿No? Seis pilotos detrás de Verstappen. Ojalá. Y ojalá Aston Martin terminen de ajustar esas mejores y se pueda meter también en la pelea. Ojalá tener ocho equipos, ocho pilotos, perdón, persiguiendo a Verstappen. Y ojalá Checo Pérez sea capaz de poner el coche donde corresponde. Y tendríamos a los diez. ¿Vale? Ojalá. Pero por el momento, los que sí están en un pañuelo son los McLaren, los Mercedes y Verstappen. Para mañana. Están en un pañuelo. Con o sin lluvia. Que esto es lo más importante. Esta clasificación no la hemos tenido con lluvia. La hemos tenido con amenaza de lluvia. Había momentos en los que pensé que iba a llover. Seguramente muchos pilotos han cambiado su estrategia por miedo a la lluvia y han salido antes y tal. Perfecto. Pero llover no ha llovido. Esto es una clasificación en condiciones normales. Mucho frío de pista, ¿vale? Te lo compro en mucha humedad. Pero en condiciones normales. Eminentemente normales. Yo esta temporada, de verdad, creo que me voy a venir arriba. Me da igual. Hay mundial. Por supuesto que hay mundial. Esto ya no es venirse arriba. Quiero decir, negar que hay mundial es negar la evidencia. Ya está. Es lo que hay. Que Verstappen es buenísimo. Que sí. Pero es que el resto está muy cerca. O sea, cuidado. ¿Vale? Claro que hay mundial. Lo puede ganar Verstappen, por supuesto. Pero claro que hay mundial. Pero es que además, este mundial puede dejar en ridícula a nivel de espectáculo al de 2021. Porque 2021 fue increíble y se decidió en la última vuelta, pero entre dos pilotos. Pero es que ahora mismo es, literalmente, Verstappen contra el mundo. Es Verstappen contra los dos McLaren. Contra los dos Ferrari. Cuidado, hoy no han estado bien. Pero mañana van a remontar. Y contra... Veremos si los dos Mercedes. Los Stomartin no los cuento. Tienen mucho que evolucionar. No los voy a meter en esta liga. Ahora mismo no. Ojalá. Pero ahora mismo no. Pero realmente, podemos estar ante un mundial histórico. Histórico. Y hay pilotos con déficit de puntos, eh. Piastri va con déficit de puntos en el mundial. Tiene que preocuparse un poco, tal, lo que tú quieras. Pero que va a ser espectacular esto. Que va a ser espectacular. Que Red Bull no se puede permitir un despiste. Red Bull no se puede permitir un fallo. Verstappen, si no hace todo perfecto, no va a ganar una carrera más este año. Al menos viendo la evolución de los coches. Hace cuatro carreras, Verstappen podía fallar. El equipo podía hacer una parada a tres segundos más lenta. Él podía darse un trompo que da igual. Podía ganar la carrera. Ahora no. Ahora no. No va a poder cometer un error. Si hay un piloto que te pueda no cometer un error durante toda la carrera, ese es Verstappen. También os lo digo. Pero no se lo puede permitir. No lo sé, amigos. Creo que podemos tener por tanto un mundial de los de no creérselos. Un mundial precioso. Mañana un duelo por la victoria increíble porque van muy bien los Mercedes. Muy bien. Van muy bien Verstappen también. Lo que tú quieras. Van muy bien los McLaren. Mañana podemos tener un duelo por la victoria entre cuatro pilotos. Cualquiera de estos cuatro pilotos mañana puede ganar. Russell, Verstappen, Norris o Piast. Cualquiera, cualquiera. Y a ver Hamilton qué hace en la salida. Si Hamilton es capaz en la salida o en las dos o tres primeras vueltas de quitarse a Alonso y Ricciardo, que no los veo en la pelea por la victoria. Podemos tener una carrera cinco, ¿vale? O sea, de locos. De locos, de locos, de locos. De verdad. En fin. Estoy muy contento. Estoy muy contento con la Fórmula 1. ¿Yo qué queréis que os diga? Qué maravilla, Canadá. Tengo muchas ganas de la carrera de mañana. Creo que vamos a ver algo espectacular. O igual no. No lo sé. Igual luego la carrera es malísima. Pero no se me ocurre de qué manera esta carrera no puede ser mala. Se habla de lluvia, se habla de tal. No hace falta la lluvia. Canadá ya, per se, es una maravilla. Con lluvia puede ser aún mejor. Puede haber más sorpresas. Pero sin lluvia ya lo hemos gozado muchísimo. Así que tenéis la cajita de comentarios para opinar. ¿Qué os ha parecido esta clasificación? ¿Qué habéis visto? ¿Qué opináis de todo? ¿Creéis que hay mundial? Insisto, es que si no hay mundial, argumentadme por qué. Porque algunos decíais... Se me parece guay, ¿eh? Lo de Buenos Fons es que Mónaco e Imola son circuitos muy diferentes. Muy extraños, muy raritos, muy suyos. Que ahí estén bien otros equipos. No significa nada. Ya veremos cuando llegan los circuitos de verdad. Yo creo que Canadá se puede meter en circuito canónico, ¿no? En circuito clásico. Un circuito bastante estándar. Un circuito muy sencillito, de lo que tú quieras. Pero bastante estándar. Mucha aceleración. Mucha curva lenta. Pero también mucha velocidad punta para las rectas. Mucha tracción. Especialmente lo que destaca en Canadá. Yo creo que esto ya es un... No es un sitio tan rarito como Mónaco. Que sabemos todos que es muy raro. O que Imola, que tiene sus cosas. Yo... Lo siento, hay mundial. Hay mundial. Esto es malo. Gracias por ver el video.